Gigi, Gigi, tenemos que andar, venga, vamos, vamos o no vamos, Gigi, oye, Gigi, vamos, vamos, venga, toma, la verdad es que no la culpo en absoluto si está tan a gusto, nos teníamos que haber levantado hace ya media hora larga, pero ella no se quiere levantar y yo tampoco. Bueno, vosotros hoy es el día de Navidad, bueno, el día de Navidad no, el día de Nochebuena, aquí hoy es día 22 y aunque nos teníamos que haber levantado e ir a andar, yo quería hacer cosas esta mañana, ha sonado el despertador y he decidido que no, que me iba a tomar el día como si fuera el día de Nochebuena, porque encima el día de Nochebuena yo tengo vacaciones en el trabajo, pero he pedido trabajar en barres, así que no voy a poder quedarme hasta más tarde, lo estoy cambiando por hoy, se está súper a gustito, esta noche durmió mucho mejor que la noche anterior, para los que no habéis visto el vídeo anterior, estoy sola y en el vídeo ayer os conté que me daba miedo dormir sola la primera noche, lo pasé regular, pero esta ha sido mejor, Gigi ven aquí, ven, buen día, buen día, buen día, un besito mañanero, esta señorita sigue aquí acostada, Gatito, venga, un besito mañanero, sigue, venga, tomate, te voy a poner la gotita, masajito, si, masajito, la gotita, ay, que fresquita esa gotita, que fresquita esa gotita, venga, vamos, vamos, viene aquí, viene aquí, ¿no? ¿Mamá? A będą aquí, vamos. ¿Qué no? Voy a hacer este vídeo un poco el día de la marmota. Me da la impresión de que, bueno, me da la impresión, no, llevo exactamente la misma ropa que ayer y he hecho lo mismo, me he levantado, he ido a andar de vuelta y voy a desayunar exactamente lo mismo. El otro día, Pau, o hace unas semanas, se trajo este, o sea, se trajo un yogur así del súper, de la marca Oatly, que esta era la marca que cuando nosotros tomamos leche de cartón, o sea, cuando comprábamos la leche, Pau se compraba esta leche para el café, es de avena, compraba la marca Oatly. Bueno, se trajo un yogur de estos, me encantó ayer, lo visteis en el vídeo, que lo vi y dije, bueno, pero venga, lo voy a probar. Cuando fui al súper por la noche me compré uno, lo que pasa es que no lo enseñé porque estaba en, no llevé bolsa de la compra, estaba en mi bolso y me di cuenta más tarde, cuando ya había limpiado la cocina y todo. O sea, saqué toda la verdura, pero no saqué esto. ¿Qué es que está tan bueno? Lo voy a poner aquí, le voy a poner cereales, unos cereales que ha comprado la madre de Pau también. Es súper bueno. Yo no sé si vosotros os levantáis con ganas de trabajar, pero yo todavía no me he sentado en la mesa y mirad dónde está Maritrini. Gigi, ¿vas a trabajar ya? ¿Eh? ¿Vas a trabajar? Vamos a quitar esto y vamos a poner el ordenador, ¿vale? ¡Feliz Navidad! Una día de la tarde voy a prepararme de comer. Y a ponerle de comer a este angelito del cielo. Al final estaba tan bueno el desayuno que me fui a desayunar y nunca me puse ni colorete ni nada. Y estoy contenta, no sé si lo he dicho aquí o no, esta mañana o ayer. Ayer se lo dije. Somos 30.000 en el canal, estoy súper, súper, súper contenta y súper agradecida. Y se me había ocurrido preguntaros en Instagram si queréis hacer un pregunta y respuestas, pues yo que sé, como para cerrar el año. Y hay algunas preguntas súper interesantes, pues, sobre el trabajo. Sobre todo me pregunté muchísimo por el veganismo, por Pau, si es vegano por mí, si es vegano porque quiere, Quique. Muchas preguntas sobre veganismo, trabajo, la casa también. Así que esta noche, ahí en el sofá, vamos a hacer sesión a gustico, tranquilica, con el árbol de Navidad, contestando preguntas. Y nada, ahora voy a hacerme de comer, que no sé qué me voy a hacer. Me metí en Instagram, me he visto una hamburguesa y ahora solamente mi cabeza piensa en hamburguesa. Pero creo que me voy a hacer una tostada de aguacate y así lo que me queda de brócoli, porque ayer me comí medio brócoli del que compré. Me queda otro medio. Así, eso, me lo ceno esta noche. ¿Vamos a preparar la comida? ¿Tú tienes hambre? ¡Ay, qué cosa más preciosa! Y como Quique dice, Gigi tiene bolitas, un poco de aceite, lino y chía, y queso vegano. Toma, Gigi. Y yo tengo dos tostadas y hay como medio ensalada, creo que lo voy a meter todo dentro y me voy a hacer un sándwich. Me estoy preparando un café y me voy a comer unos cuantos M&M's de estos. Estos sí que son veganos y son como más sanos. Me voy a comer unos cuantos porque es Navidad. Ya seguís trabajando, ya solo queda un día y medio para vacaciones. Cuando vosotros veáis esto y ya estaré yo de vacaciones. Creo que os lo dije en vídeos anteriores. Tengo el día 24 y 27, libres de oficina, pero trabajo en barre. Me hace mucha ilusión porque llevo un montón de tiempo sin ir a barre. Como os he dicho esta mañana, el día de la marmota. Porque literal he estado trabajando y después de trabajar me he puesto a editar el vídeo que estáis viendo ahora para mañana cuando llegue Pablo y sus padres poder estar con ellos. Y estaba pensando, venga me pongo con mi día tranquilito y grabo y no sé qué. Y por otra parte he pensado, creo que me merezco escucharme tranquila, tirarme del sofá tranquila. El caso es que como os he dicho que iba a hacer el preguntas y respuestas, me lo quiero quitar de encima. Y así de verdad tener la mente como libre. Mira, el primero. ¿Qué te hacen las ondas del pelo? Hago con el rulo ese, esos tenacillas, ¿no? Ay, cuando os he preguntado plan para estar cosy en mi casa, me habéis dicho, hazte las uñas, hazte el pelo, me maté. Y había pensado ir a hacerme las uñas para tenerlas hechas para Navidad. Que creo que me da tanta pereza que para mí realmente el plan de cuidarme es quedarme hoy en el sofá. Fecha de nacimiento, Pau y mía. Los dos somos de noviembre. Él es del 4, yo del 11, del 91. ¿Echas de menos a tus padres y a tu hermano? Muchos echo de menos. ¿Seguís con la idea de comprar una casa? Sí, lo único que lo dejamos apartado en diciembre. Yo he tenido una carga de trabajo impresionante. No solamente ir a verlas, sino mirarlas online, ver si nos gustan, si no nos gustan. Es otro trabajo. ¿Cómo te sientes con tu pluriempleo? Sobrepasada, orgullosa, arrepentida, a tope. A ver, estoy orgullosa porque es lo que siempre he querido desde que llegué a Estados Unidos. Sufrí muchísimo por no tener permiso de trabajo. Estoy contentísima con eso, estoy orgullosa, estoy agradecida. Pero, por ejemplo, el mes de diciembre, sobrepasada en muchos días. Barre, preparar las clases, el trabajo, grabar, editar y luego llevar mi vida hacia adelante. En plan, pues eso, tener como momentos para hacer deporte que no los he tenido. Momentos para estar con Pau. Como momentos que no sean para grabar. La casa, limpiar, ordenar. Todo más o menos en regla. Yo le decía a Pau que me faltan las horas del día. O sea, me falta el tiempo. ¿Cómo habéis hecho para que Gigi sea tan buena? Yo creo que es haberla tratado como una más desde que llegó a casa. Evidentemente, y no tengo hijos, pero supongo que como los niños chicos al principio se hacía pipí, rompía cosas. Pero ya no lo hace y se sabe comportar súper bien si vamos fuera. También porque siempre ha venido con nosotros. Y bueno, esto yo sé que no solamente depende de los papás perrunos. Sé que en muchos sitios no se permite llevar a los perros. Hemos tenido la suerte de estar en Seattle y aquí, que ella siempre ha podido venir con nosotros. Yo creo que la cuarentena también la acostumbró mucho a nosotros. Y evidentemente cuando hace las cosas mal, decirle que no se hacen así y ya está. ¿Dónde vive Kike oficialmente? Esto no es mi vida, así que no voy a contar mucho. Pero básicamente Kike estaba viviendo en San Francisco y ahora está en un periodo de cambio. Por eso pasa tanto tiempo en nuestra casa. ¿Qué pasó con las mofetas? Solamente han vuelto una noche y esa es una anécdota que os tengo que contar con Kike y con Pau porque pensamos que estaban entrando a robar, de la que liaron. ¿Kike también es vegano o lo están convirtiendo? Kike no es vegano, come bastante comida plant-based, o sea, vegana. Centrándome que creo que es lo que estáis preguntando. Si cuando Kike está en nuestra casa come carne, en nuestra casa, tanto Kike como el resto de personas, cuando traemos invitados, no se come vegano. Si esa es la pregunta. ¿Te costó soltarte hablar inglés con nativos de allí? Mucho, por el trabajo, por barre, me ha ayudado muchísimo el ir a hablar, antes pasaba mucho tiempo en casa. Con Pau hablo en español, evidentemente. Cuando sales fuera o, por ejemplo, con SimRing, una hora al día, dos horas al día, no te hacen la experiencia, pues eso, de hablar tanto inglés. Los últimos años es donde más me he soltado. También he leído antes una pregunta que era consejo para hablar inglés y es este. Ver mucho contenido en inglés, mucho contenido en inglés. Sin subtítulos en español, intentarlo, intentarlo, intentarlo. Aunque cueste. Llega un momento, prometo, en el que la mente, el oído, todo se acostumbra. Soy vegetariana actualmente. Recomendaciones para dar paso al veganismo. No hay recomendación para dar el paso al veganismo más que la información. Una vez que todas las cartas están sobre la mesa, tú eliges qué carta quieres jugar y qué carta te afecta. Como yo pensaba, en 2022, porque a mí me va a costar mucho dejar, más que los huevos, el queso. Yo no he vuelto, os lo prometo, no he vuelto a pensar en el queso porque para mí lo que hay detrás del queso pesa mucho más que el sabor del queso. Y luego hay tantas alternativas que no lo echo de menos. He aprendido a comer de otra manera y me hace feliz no formar parte de esa industria. De repente es un antes y un después porque para mí no existe. Igual que en su momento cuando me hice vegetariana no existía la carne. Es que cuando mi mente hizo clic, de repente no existían ni los huevos, ni el queso. Es como si de repente te mudas a Estados Unidos y no hay jamón serrano en el súper. Aprendes a vivir sin jamón serrano. Y en esos momentos porque viene impuesto de fuera, igual sí que piensa, lo echo de menos, ojalá hubiese. Pero cuando viene del corazón, cuando viene de tu razonamiento, cuando viene de algo que tú sientes y que tú... Os prometo que no cuesta, no sé, al menos a mí y a Pau no nos cuesta. Yo flipo de verdad con el queso porque yo era muy quesera. ¿Cuántos hermanos tiene Pau? Dos. ¿Tu palabra favorita en mallorquín? Gracias. No lo sé, no sé cuál es mi palabra favorita. Si tuvieras a tus hijos en Estados Unidos, ¿les pondrían nombres españoles? Les pondríamos nombres que se puedan decir tanto en inglés como en español. ¿Cómo te convenciste de la alimentación vegana? Fue difícil. Como no es difícil porque es algo que quieres y que sale de dentro, nace de dentro. No es como ni religión, ni colegio, ni ideología. Es literal, viene del corazón. O al menos en nuestro caso viene... Creo que tener allí nos ha abierto los ojos muchísimo porque vemos en ella, menos el hablar, lo demás es igual que nosotros. O sea, siente, piensa, reacciona, se emociona, mea, caga, se pone enferma, siente el dolor. Lo hace todo como lo hace un ser humano. ¿Y qué hay de vídeos de animales? Y ves el dolor y dices, joder, que yo no quiero formar parte de esa violencia. ¿Eres feliz? Te he vivido en Estados Unidos muchos años. Creo que este año, en verano, por ahí, fue cuando más feliz he estado en mi vida. Desde que le decía a Paus que no sabía que se podía estar tan feliz. Valoré en ese momento haber sido tan feliz porque antes lo he pasado mal y porque después he estado más normal, como más estable. ¿Cómo estáis con las casas? ¿Tenéis alguna más elegida? No, ahora mismo estamos como al principio. Otra pregunta del veganismo es con qué se alimenta Gigi. Gigi lleva una dieta vegana también y está sana como una manzana, ya la veis, y feliz como una perdida, así que sin ningún problema. La proteína, los nutrientes, todos se pueden alcanzar en una dieta vegana. Creo porque la veo bien, no porque yo sea médico ni veterinaria ni nada, pero me han corroborado los veterinarios que está bien y luego yo a ella la veo bien, entonces no creo que la dieta le esté afectando para mal. ¿Para cuando un bebé, para cuando el señor quiera? ¿Te llevas bien con tus suegros, cuñado? Me llevo estupendamente bien. ¿Por qué os queréis mudar con la casa tan bonita que se ve que tenéis? Queremos mudar porque esta casa no es nuestra. Un alquiler de California, que los alquileres son bastante altos y creemos que compensa pagar mejor una hipoteca. Y también nos queremos mudar porque están más retirados de los que nos gustaría. ¿Cómo mantienen las ganas de entrenar cuando estás cansada con todas las cosas que haces? Pues estoy dejada de la mano del señor. En diciembre he hecho muy poco deporte, estoy orgullosa con todas las cosas que estoy haciendo, pero sí que me siento dejada personalmente en encontrar momentos para mí para no hacer nada. Tiempo para ponerme a hacer deporte o para tener ganas de hacerme la uña, que literal no voy porque me da pereza de que prefiero estar tumbada en el sofá porque estoy cansa. ¿Qué te gusta más de vivir en Los Ángeles? Lo que más me gusta de vivir en Los Ángeles, sin duda alguna, es el tiempo. ¿Has cambiado el chip de estar a gusto por fin en Estados Unidos? Hace unos años te veía más pensando en España. Yo antes pensaba mucho en España, primero porque yo aquí no tenía una vida pues rollo, yo no estaba cumpliendo ninguna meta profesional, no tenía muchos amigos. También era como más joven y pensaba todo el rato en España porque en España estaba mi vida realmente, o sea yo lo dejé todo y me vine aquí, aquí no tenía nada más que a Pau y a un par de amigos. Entonces siempre pensaba en España, ahora mismo, y esto me ha pasado este verano cuando he ido, he sentido más mi casa a Estados Unidos y España como más vengo de visita, que eso no me había pasado antes en los siete años que llevo en Estados Unidos. Siento que estoy en el lugar donde tengo que estar, estoy contenta y me he acostumbrado a vivir aquí, al final mi rutina está aquí y aunque haya cosas que no nos gusten como tener la familia lejos, no tener tantos amigos. Creo que cuando voy a España tampoco tengo ya tantos amigos porque básicamente la vida que yo tenía en España tampoco existe porque me fui hace siete años, entonces aquí tengo cosas que me hacen muy feliz y estoy muy contenta, no me quiero ir. Consejos para alguien que se muda de país en dos semanas, que se apunte a un bombardeo, que haga todo lo que tenga que hacer, que no piense como yo, esto para cuando vaya a España, ay cuando voy a España, tengo que ir a España. Te vas a mudar, vive la experiencia y si tienes que volver a España ya volverá, si no tienes que volver a España no volverá y evidentemente cuando tengas la oportunidad de ir a España y pasártelo bien, disfrutarla a tope. A veces no sientes vértigo de todo lo bueno que te pasa, miedo irracional. Sí que me han pasado muchas cosas buenas este año y por eso digo que estoy muy agradecida, pero también me han pasado malas. Creo que aproveché el momento, luego cuando he empezado a estar más agobiada con trabajo, con tomar decisiones, que sí que estos meses he estado muy agobiada con tomar alguna decisión. Ahí sí que me he dado cuenta de que a gusto estaba, ahora tengo esta ansiedad para tomar esta decisión, pero bueno, yo creo que son cosas que pasan. ¿Los padres de Pau son veganos? No, no son veganos, mis padres tampoco son veganos, Pau y yo somos los únicos veganos de la familia. ¿Por qué el nombre de Raquel Ate? Me llamo Raquel Atero, Raquel Atero. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a ser veggie? Que no se va a aburrir, que es la cocina más creativa que yo he conocido. Comer la comida que toda la vida hemos dicho, verdura, comerla súper rica, súper sabrosa. ¿Has sufrido alguna vez una ruptura dolorosa? Tips para superarlo. Sí, porque además, aparte a mí cuando me gusta a alguien es como me quiero casa del primer día. Ahora yo me veo desde lejos y digo, qué tonta, podías haberte lo pasado súper bien, haber conocido a un montón de gente, podías haber, estabas allí llorando con el pañuelo y quejándote de que no te hacían caso. Ahora lo veo así, con etapas y si tienes que pasarlo mal, lo vas a tener que pasar mal y después vendrá una etapa en la que lo pases bien, así que no pondría mucha más presión que esa. Cada uno recibe todo esto de una manera y lo procesa de una manera y creo que cada uno tiene que hacerlo a su manera. No es como, no pasa nada, hay muchísimos más tíos ahí fuera. Yo creo que no, porque justo hay muchísimos tíos fuera, pero a ti te gusta uno y ese uno pasa de ti, entonces tampoco soluciona nada que en ese momento haya mil tíos en la calle. ¿Volverían a vivir a Chicago? Si nos quedamos en Estados Unidos para siempre, yo creo que sería el sitio donde viviríamos, pero no creo que nos vayamos a quedar para siempre, así que no creo que volvamos. Muchos me habéis pedido que haga un vídeo sobre nuestra experiencia con el veganismo, pero es que luego veo tanto hate y me parece tan delicado que digo, ¿para qué quiero meterme yo en estos veringenales? Sobre todo, y esto es algo que opinan todos los veganos, y hay memes en internet y todo, es que la gente piensa que nosotros cuando hablamos del veganismo es porque nos creemos mejores o porque... y al revés, o sea, también hay otro dicho en el veganismo que es como justamente somos veganos porque no nos creemos mejores que nadie, ni siquiera que los animales. Yo no creo que el veganismo a mí me haga... o sea, sí que creo que a mí me hace mejor, a mí me ha hecho muy feliz, yo lo he dicho siempre que para mí es la mejor decisión de mi vida y me emociona hablar de ello porque eso, es la mejor decisión de mi vida, creo que la he tomado yo sola, ni colegio, ni padres, ni amigos, ni nadie, o sea, la he tomado yo de dentro para afuera, ahora me hace muy feliz, pero es verdad que he tenido mis momentos en los que lo he pasado mal, porque ya lo he dicho en otros vídeos, es un tema delicado, y sobre todo por costumbres y por cómo se han hecho las cosas en el pasado, tú no creces pensando así, las nuevas generaciones crecerán algunas pensando así, pero nosotros no hemos crecido pensando así, entonces se supone romper con creencias y con cadenas con las que, pues eso, es como liberarte y aceptarlo, ¿no? Hay mucha gente que cuando habla de veganismo se lo toma como un ataque en contra de ello y al revés, yo si hablo de veganismo es porque me encantaría que todo el mundo supiésemos, igual que yo no lo sabía hace un tiempo, lo que hay detrás de ciertas cosas. ¿Qué pasa en los mataderos? Que se vean vídeos de animales en matadero, porque todo el mundo va al zoo de excursión, pero nadie va a un matadero, porque a ningún humano nos gusta ver sangre o dolor o gritos, o entonces, es por algo, ¿no? Yo creo, de corazón, creo que cualquier persona que viese ciertas cosas que están disponibles en internet y que solamente hay que tener valor, porque es que ya lo he dicho, que es doloroso, que para mí ha sido doloroso por eso, porque tienes que ver ciertas cosas y que no son agradables. Entonces, si ves eso, yo creo que cualquier persona de corazón no le haría eso a nadie que responda, o sea, no se lo haría a una persona porque gritaría, no se lo haría a un animal porque, o sea, yo estoy mirando ahora allí y no se lo haría allí, no se lo tengo que hacer a un cerdo, ni a una cabra, o sea, eso es lo que pienso. Y es un tema delicado porque eso, porque la gente se lo toma como un ataque y puede jugar en contra mía. Yo no saco nada de esto, no es que nada, es como que lo haces por amor a otro, ¿De qué marcas un... Pau? ¡Qué susto! No, estoy grabando. Creo que esto va a concluir el Vlogmas número 24. Déjame en los comentarios si queréis que os suba un vídeo de Target en Navidad, que se me ha quedado pendiente por ahí y que no quería usarlo para cerrar los Vlogmas. Está grabado, lo puedo editar y os lo puedo subir la semana que viene. Creo que me voy a tomar una semana de vacaciones, igual ahí os subo, en esta semana os subo el de Target, pero sí quiero descansar, aprovechar que está aquí la familia de Pau. Os agradezco de corazón la compañía que me habéis dado todo este mes. A los nuevos suscriptores, bienvenidos. A los antiguos suscriptores, gracias por estar. Muchos de vosotros desde Chicago, os prometo que me hace inmensamente feliz. Y eso, para mí YouTube es mi proyectito, es lo que he hecho desde antes de tener permiso de trabajo y por eso lo cuido tanto y le pongo tanto tiempo y empeño. Os agradezco muchísimo que vosotros también lo cuidéis de la otra parte de la pantalla. Que os deseo una feliz Navidad, que espero que disfrutéis muchísimo de vuestra familia, de vuestros amigos, los que estéis lejos y no podéis estar con vuestra familia y con vuestros amigos. Gracias al Señor tenemos un montón de tecnología y de ayuda para este tipo de relaciones. Así que, sacad partido, aprovechad. Nos vemos aquí muy pronto con un nuevo vídeo, que espero que el 2022 sea mucho mejor que el 2021. Os mando un beso súper grande y como siempre, nos vemos mañana con otro vlog más, pero nos vemos muy pronto con otro vídeo. Chao.